Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Cantar en tus ojos, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si estoy loca es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Lembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Lembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir En tu rostro en cost 쪽 No, lo empieожу, deales en tu rostre Solo o alba Paso la risquería Volte a sufrir Bueno, teimentos en tu chest Aparcando el miedo a extra luz